¿Y qué vas a pedir tú estas navidades? ¿Yo? ¡Uuu! Yo no pido demasiado Para esta navidad Pasteles de chocolate Diamantito de verdad Comer huesos en un yate Sueños hechos realidad ¡Mai! ¡Mai! Está bien Lo que quiero en verdad Esta navidad Eres tú Yo no pido demasiado Para esta navidad No me importan los regalos Si a mi lado tú estás No hace falta diamantito No hace falta diamantito Ni un café que calentar Solo a ti te necesito Para poder celebrar Yo solo te quiero a ti Yo solo te quiero a ti Pues contigo a ti Pues contigo quiero estar Este año no habrá lista Que mandar al polo norte Junto al fuego y a tu lado Quiero pasar esta noche Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Para poder ser feliz Y es que es tu sonrisa Y es que es tu sonrisa Lo que nos alegra Lo que nos alegra Dame tu me gusta Regálame un millón No puedo esperar por tu suscripción Yo no pido demasiado Unos compas que ocupar Pasar la noche a tu lado Y todos juntos cantar Yo solo te quiero a ti Para poder ser feliz Mi deseo en verdad Esta Navidad Eres tú Solo tú Esta Navidad mi deseo eres 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 tú